Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? Bueno, quería mostrarles una promoción en termo agonando en efectivo o transferencia tiene 50% de descuento en lo que son termo, lumilagro, modelo luminox como verán acá, hay diferentes motivos en azul, en verde, en rojo el modelo de la selección argentina en color blanco, negro, color acero es un termo de 1 litro que viene con el pico cebador para aquellos que buscan practicidad mucho más cómodo para cebar, todo bien con el mismo tipo de pico la verdad que es muy buena calidad, esto es industria argentina no se lo pierdan, aprovechen esta promoción tenemos hasta agotar stock le va a quedar el termo en 51 mil pesos agonando en efectivo o transferencia hacemos envíos a todo el país así que cualquier cosa nos resulta